Bueno, continuamos en esta decimotercera feria del libro de Bucaramanga y hoy en esta oportunidad nos encontramos con Oscar Sismel Bueno Oscar, saludos cordial y cuéntenos acerca de que se trata su stand en esta versión de un libro Bueno, yo soy mago ilusionista y he tenido la oportunidad de visitar a San Gil, Bella Tierra Saludos para todos allá Los que les debo, por favor, no hacer mala fama Yo soy mago y lancé un libro, cuento Un libro que tiene magia y tiene literatura Entonces la idea es que la gente logre leer y también se divierta con magia Entonces quiero hacerles lo del libro para que lo vean Es un libro totalmente en blanco Mire, demoré 10 años escribiéndolo Pero también tiene la posibilidad de que aparezca todo Y puede lograr también de que aparezca el color y el texto Ahí está el libro y la gente está en blanco, ahí está Bueno, ¿qué precio tiene este libro mágico para la venta? Este libro tiene 20 mil pesos en feria En feria lo estamos dando en 20 mil Ah, bueno, muy interesante De verdad, ¿qué otra literatura de pronto está ofreciendo en esta oportunidad? Ya en el stand pues hay lo que es obra surtida de autores, literatura, filosofía y de todo El lanzamiento oficial es el de la magia de los números Bueno, en esta oportunidad continuamos en un libro En el stand de Don Miller, Urrea Don Miller Bueno, saludo Correal Y cuéntenos para esta oportunidad de un libro ¿Qué nos tiene en este variado stand? Bueno, este stand tiene libros de la editorial Tachen De diseño, de diseño de modas, de Gustavo Gili Tenemos libros cómics, de DC Comics Tenemos libros infantiles de editorial Susa ETA Y tenemos libros variados de literatura universal en general ¿Y de dónde procede usted? ¿Usted es de acá de Bucaramanga o viene a...? No señor, nosotros venimos de Bogotá ¿Es la primera vez que están en un libro o ya llevan? Llevamos varias participaciones desde el comienzo ¿Y cómo ha estado la venta de libros, la afluencia, cómo la han notado? Regular, pero va ahí en aumento Ah, bueno, muchas gracias ¿De pronto es el libro más significativo que tenga o no tiene algún... No, no, ninguno Todos son importantes, la verdad no tenemos uno en especial ¿Y de qué precios a qué precios, en qué precios oscila un libro de este stand? Desde 5 mil pesos en adelante Continuamos en un libro 2015 y en esta oportunidad estamos en este stand ¿Me recalas su nombre? Sandra Paula Galvez Joana Uribe Hoyos Bueno, cuéntenos en este stand ¿Qué tipo de libros y qué tipo de información podemos encontrar? Bueno, acá para todos los visitantes que visiten la Feria del Libro pueden encontrar todo lo que son los mapas turísticos de las diferentes ciudades de Colombia También está el libro que fue lanzamiento hace dos días que son nombres geográficos de Colombia y de la región santandereana que están en este lado Podemos ver también mapas de las personas que les gustan viajar constantemente Es una buena guía También tenemos un CD muy bonito que es de la geografía de todas las regiones de Colombia que los pueden conseguir acá para que nos visiten ¿Qué editorial están manejando? Si es una entidad privada, si es una entidad estatal Cuéntanos tú un poco acerca de la editorial ¿Quién es el fabricante de esos libros? Bueno, primero que todo nosotros no somos editorial nosotros somos el Instituto Geográfico Agustín Coas nosotros somos una entidad pública nosotros somos los que nos han encargado de la geografía, la cartografía la agrología de todo el departamento de Colombia entonces nosotros simplemente somos una entidad pública nosotros manejamos todo lo que les comento de la geografía de Colombia manejamos libros también manejamos todo lo que es la parte de suelos manejo de suelos también lo que hacemos nosotros es manejamos imágenes satelitales de todo el departamento de Colombia Entonces es posible afirmar netamente material didáctico, ¿cierto? Material didáctico sí, también lo podemos encontrar como lo que es geografía para niños y suelo para niños que es básicamente para todo tipo de edades tanto como para edades de 5 años hasta edades para universitarios porque ahí se maneja todo lo que es suelos ¿Y qué precios tienen de... ¿De qué precios a qué precios podemos encontrar aquí en este stand? Ahorita estamos con el descuento del 30% del 30% y después manejamos todo tipo de precios tanto como es de 79 mil pesos como es de 11 mil 400 pesos ¿Tu nombre? Laura Bueno Laura, básicamente ¿qué actividades estás haciendo acá en un libro 2015? ¿De qué trata este? ¿Como helado? ¿Cómo se llama? Se llaman helados de paila son helados artesanales esta es una técnica que se usaba en... en pasto, en nariño y así era que se hacían antiguamente los helados que bajaban el hielo del nevado y hacían una cama de hielo y ponían una... una paila de cobre, plata o de oro y ponen la mezcla y haciéndolo girar cae el helado ¿Qué sabores tenemos aquí en esta oportunidad? Por el día de hoy tenemos de galleta oro y de fresa ¿Y qué particularidad les da el hecho de estar en esa paila precisamente en comparación de pronto de otros helados? Que estos helados son... no son hechos con aceite ni con huevos, ni con harinas, ni grasas son hechos naturales ¿Y qué precio tienen para esta oportunidad en un libro? ¿Vale 4.500 de un sabor o combinado? Bueno, como ustedes pueden ver, amables televidentes entonces, una tradición de Nariño aquí en Bucaramanga en esta oportunidad de la decimotercera feria de el libro Un libro aquí en la Universidad Autónoma de Bucaramanga de Havana ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.